La exitosa y polémica Magda Rodríguez sin duda ha marcado antes y un después desde su llegada a Televisa, y recientemente confesó que no fue tan fácil cambiar de televisora, pues tuvo que adaptarse a conceptos de trabajo para finalmente poder imprimir su sello hasta encontrar la estrategia adecuado y con ello, lograr mantener al público frente al televisor. ¿Qué pasa con Televisa? Lo que está funcionando va para afuera porque somos fieles a la premisa de que hoy lo haces tú, así que todos los días tratamos de dar lo mejor del público. Asimismo, declaró que constantemente están en la búsqueda de grandes personalidad del medio artístico para entrevistar y así ampliar la variedad del programa. Los años de trayectoria son muchos y queremos homenajearlos a todos a través de la pantalla con preguntas y cosas que nos cuenten. Además, buscamos a los mejores expertos de América Latina para que nos acompañen y logremos un contenido que le sirva tanto a la señora como a los señores que nos ven. También Magda confesó las dificultades que tuvo al momento de llegar a la emisora. Fue un verdadero reto y aunque fueron cambios bruscos me adapté. Sobre todo escuché a la audiencia porque es la que al final tiene la razón, hay que atender siempre a lo que el público quiere ver. Para sorpresa de muchos, Magda mencionó que desde hace más de 20 años soñaba con pisar la televisora de San Ángel y producir hoy. Muchas veces levanté la mano, pero no fui escuchada. Cuando la gente dijo por qué de la noche a la mañana me iba de Televisa, era que por qué en Televisión Azteca no tenía contrato y por qué se trataba de un sueño que había pedido por tanto tiempo y que por fin se realizaba. Les decía que era mi sueño, que la vida es una y todos tenemos que perseguir y hacer cosas diferentes, aunque a veces esos procesos sean dolorosos. Yo estaba en un estándar en el que tenía éxito y era feliz, pero tenía que ir a encontrar esto. Sin duda, Magda es una mujer que sabe cómo luchar por alcanzar sus sueños, lo que alegra a los televidentes al momento de mirar su programa favorito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!